Especialmente a nuestro primer invitado, después de ver esta nota. Sí. Muchas gracias por estar aquí, don Claudio Arriagada. Bienvenido a Más Maletán. Muchas gracias por invitarme. ¿Usted volvió de la muerte? Creo que sí. ¿Por qué cree que sí? Porque uno nunca puede dar, por cierto, algo que vivió, pero que no tengo muchas formas de probarlo. Porque, o sea, ¿cómo yo podría explicar? Mira, estuve muerto. No sé. Estuve, tengo sensaciones, experiencias, cosas que vi, cosas que sentí, pero son las cosas que yo sentí, digamos. O sea, ¿cómo las explico? ¿Cómo las cuento? Ahora, hay formas en que uno, hay momentos en que está en otro, como en otra frecuencia, en otra dimensión. Y cuando yo estuve el plazo este, por tus dos meses y medio, sin mover nada vegetal total, podía ver, podía oír. Y en algún momento pensé, cuando vuelva a caminar, cuando vuelva a comunicarme, ¿cómo le cuento? ¿Cómo le explico a la gente que yo estaba ahí? Entonces, usted estaba en un estado en que no podía manifestar todo lo que usted me está contando, que usted podía ver, que podía oír, y que incluso estaba pensando y haciendo planes. Sí, claro. Y que se estaba, por decirlo de alguna manera, vacilando ese momento, para decir, ¿cómo? Anoto para contarlo. Lo que pasa es que, mira, Alvarito, pasa que esta es una enfermedad, por lo menos, que yo tuve, bien barré, y es una enfermedad progresiva en el tiempo. En corto plazo vas perdiendo la movilidad de todo el cuerpo. Hasta que finalmente uno, o por lo menos yo, llegué a un momento en que 100% no me voy a nada. Cuando usted se la diagnosticaron, ¿esto fue una vez que entró en la crisis o cuando empezó a sentir los primeros síntomas? No, los primeros síntomas. ¿Con los primeros síntomas a usted le dijeron, mire, esto es progresivo, usted de pronto va a quedar en un estado en que... No, lo que pasa es, a ver, mira, los síntomas son que uno empieza a perder movilidad en los brazos, en las manos, en los pies, en la parte más lejana, digamos, al centro, que se supone que sería parte del estómago, esto es lo que son los orientales. Los orientales. Sí, 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 claro. El centro de energía. Entonces, por eso que le dicen que es una enfermedad distal, porque parte de la parte más lejana. De las extremidades actuales. Se siente adormecimiento, se empieza a sentir frío, y finalmente dejas de mover los dedos, las manos, y empiezas a perder la movilidad. Ajá, pero a usted nadie le dijo sí que usted iba a estar en un estado... No, no, es que partí así. Ajá. Entonces, cuando te sientes así, al principio piensas de que es una enfermedad... No, que es algo... ¿Qué te está pasando por cansancio? Estrés, puede ser. Estrés, cualquier cosa. Pero después ya te das cuenta que... Yo trabajaba en ese tiempo en una clínica, y irme de urgencia a mi oficina, al subir la escala, el pie empezaba a pegar en el escalón, y ya no era capaz de subir el pie. En las mañanas, en la ducha, entonces te vas a lavar el pelo, y te das cuenta que la mano no puede subirla, que no llegas. Hay cosas que quieres tomar, y ya no tienes la fuerza para tomarlo. Lo comentó con alguien en su familia, con algún sacado. O sea, claro, o sea... Sí, lo comentó inmediatamente. Mi señora, mis hijos... ¿Se hizo ver inmediatamente también? No, porque... No, ok, eso bien. Estábamos justo, mira, esto fue diciembre... Diciembre del 2010. Diciembre del 2010, saliendo de vacaciones, enero. Entonces, no fuimos a vacaciones. Porque tú dices, bueno, estoy estresado, estoy cansado, ¿sí? Me va a hacer bien. Me va a hacer bien, por eso. O sea, qué mejor que irte de vacaciones. Sí, claro. Y con tensión de tus hijos, digamos, para que te vas a ir feliz. Pero en el proceso de los primeros días, del proceso de vacaciones, digamos, en los primeros días, empecé a sentir cada vez menos movilidad. Y en cosas, nos fuimos, ponte tú, un día 3 de enero, por decirte una fecha. Y volvimos el 7, de vuelta, porque ya no tenía prácticamente ninguna posibilidad de mover los brazos, ni las piernas. Ya no caminaba. Lo trajeron, digamos. Lo trajeron, o sea, te pecan, te meten al trato y te traen. Y me meten a la clínica. El primero fui, me hicieron una electromiografía, que es para medir la velocidad de conducción, según lo que dicen los médicos, pero para eso sirve. Y te dicen, en realidad, tiene una buena posibilidad. Hospitalícese, porque esta es una enfermedad que va a perder finalmente la movilidad completa. Le dijeron que este era el síndrome de Guillain-Barré. Síndrome de Guillain-Barré. Y que tiene algún tipo de riesgo, que es mejor hospitalizarse al tiempo. No te queda hospitalizado. Entonces, de ahí a la UTI rápidamente. O sea, entre hoy día, mañana estoy en la UTI.